Es la primera vez que estoy en un evento en nuestro sector en el que me siento súper confortable. Al final lo que transmite Tecnalia con su nueva solución Catea son los valores a la hora de implementar una infraestructura de inteligencia artificial que concuerdan con los que hace nuestra compañía. Es un evento sensacional. Fijaros que al final no hemos acometido presentaciones tradicionales, hemos hecho sesiones de tú a tú de los diferentes players que estamos aquí, players que al final definen muy bien la arquitectura de referencia de inteligencia artificial, sea Red Hat, Arista, Dell Technologies o NVIDIA. Y la mesa de Ronda para mí ha sido súper satisfactoria. Ha sido muy emblemático conocer cómo ven las cosas mis compañeros de otros sectores, que además, curiosamente, todas esas partes que hemos visto con nuestros compañeros confluyen en la arquitectura de referencia que mi compañía proporciona, que es el de Life Factory. Gracias por ver el video.